¡Ay! ¡Mamá! Hola. Te había dicho que me encargaría de todo. Y la mamá de Ayan quiere hablar contigo. En realidad, yo... ¿Qué pasa, ma? Pues, yo iba a preguntarte si habías... preparado algo para Dev. ¡Ah! ¡Helado! Es de un nuevo sabor. Helado de té verde. ¿Helado hecho de té? Ajá. ¿Te gustaría probarlo? En realidad, podrías probarlo y decirme si crees que le gustará a Dev. ¿De acuerdo? Pero Sonaxi... Una mujer puede ser una hija, una hermana, una esposa o una nuera. Pero en la vida de una mujer, la mayor alegría y el mayor honor es ser madre. No todos los hijos son Ram, pero cada madre. Es Kaushalya. En el Ramayana, el hijo fue exiliado. Pero en la vida real, es la madre la que se exilia. Y también lo hace en su propia casa. ¡Vicky! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya suéltame! No tomé tu mano para dejarte ir. No es el momento de que hablemos. Se acabó. ¿Lo recuerdas? ¿Y tú? ¿Recuerdas cómo te sientes cuando estás conmigo? ¿Recuerdas cómo yo he cambiado por ti? ¡Helena! ¿Qué están haciendo aquí los dos? Vicky, ya suéltame. Elena, no necesitas tenerle miedo a nadie. Vicky, suéltale el brazo. Ve y muéstrale esa actitud a tu esposo. A mí tú no vas a darme órdenes. Tú eres... ¡Dev tiene la fiebre muy alta! ¿Por qué no me lo dijiste, Sonaxi? Mamá, lo acabo de descubrir. Lo acabo de comprobar. Te dije que no le dieras helado, pero no me escuchaste. ¿Por qué se lo diste? Ma, acaba de tomar el helado. ¿Cómo va a enfermarse tan rápido? Pues discutir no significa que tú tengas la razón. Tío, la tía tiene razón. A Sonaxi nunca le importa la opinión de los demás. Ya no hay paz. En la casa, desde que esa mujer se unió a la familia. Mamá, vamos, descansa. Yo le daré el remedio a Dev. Mamá, ¿por qué no escuchas a tu hija? Izvarín, no seas necia. Vamos. Hermano, siempre te escucho, pero hoy no te escucharé. Su temperatura está muy alta. Necesitamos ponerle un paño empapado y un agua fría en la frente. Pero mamá tiene fiebre muy alta. Creo que debería ducharse con agua fría. ¿Te has vuelto loca? Y si te gustó esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Los Colores del Amor Querido Dev. Asia, ¿qué estás pensando? ¿Todavía sigues pensando en ese billete de 500? No. ¿Qué sucede? No pasa nada. Bueno, dime si escribí esto correctamente. Querido Dev, los mejores deseos en tu cumpleaños de mamá y papá. Es correcto. ¿Qué sucede? Te veo triste. Bijoy, desde hace algunos días Dev no se dirige a mí como mamá. Él me llama, señora, y cuando estoy hablando con él no siento que me está hablando correctamente. No sé cuál es el problema. Es posible que lo haya dicho por error y lo hayas tomado a mal. Bijoy, los errores suelen ocurrir una vez, no siempre. Y puedes darte cuenta fácilmente cuando se ha cometido un error y cuando no. Como sea. Tal vez tengas razón. Es posible que Dev lo haya dicho por error. Pero, ¿recuerdas esa noche en que los dos se habían quedado aquí y se la pasaron tan bien con todos? Esa vez me llamó mamá. Y ahora no entiendo qué pasa. Asia, te ofendiste. Para nada. ¿Por qué me sentiría así? Solo me siento un poco rara. No pienses demasiado. La última vez que Dev estuvo en la casa, él mismo te alimentó. Te preocupabas por nada. ¿Qué tal? Saludos, Bijoy. Llamo para preguntarle si vendrán a nuestra casa hoy por la noche. Ajá, claro que sí. Nosotros asistiremos porque es el cumpleaños de nuestro sobrino, ¿no? ¿Sobrino? Pero Bijoy habla Ishwari. Soy la madre de Dev. Ajá, lo sé. Y es por eso que lo digo. Al parecer hay relaciones tóxicas. Es como cuando un niño se echa a perder por sus amigos. Entonces tendremos que ir esta noche y descubrir quién está echando a perder a quién. No te preocupes. Llegaremos. ¿Qué? ¿Por qué necesitabas decirle todo esto a Ishwari? Justo dijiste que podría haber algún malentendido. Hubiera sido mejor que yo hablara con Dev. Ahora no sé qué es lo que lo molesta. Él nunca es cortés cuando habla. Es una imagen encantadora. Mira lo hermosa que me veo. Nikki, yo también estoy en esta foto. Y te había dicho que no me veo bien en este perfil. La estoy publicando. No lo hagas. No, la estoy publicando. No te perdonaré si lo haces y le diré a mamá lo que estás haciendo. ¿En serio? ¿Quién va a ver tu foto? ¿Ayan? ¿Tú ves sus publicaciones en las redes? Él solo tiene cuatro fotografías. ¿Qué puedo ver? Elimínala. Bórrala ahora mismo. Hermano, por favor, sálvame. Hermano, aclápala, por favor. ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Dónde está Sonanshi? En la cocina. ¿Y dónde está mamá? En su habitación. ¡Espera! ¡Espera! ¡Elimínala! ¡Dame el teléfono! ¿En serio te vas a dirigir a Dev como tu sobrino? ¿Por qué le dijiste eso a Ishwari? Mamá, explícaselo a tu nuera. Lo que yo le dije a Ishwari no está mal. Es muy correcto. ¿Cómo? ¿Te dirigiste a tu yerno como sobrino? ¿Quién hace eso? Mientras Dev se siga dirigiendo a ti como señora, le diremos sobrino. Pero no hiciste lo correcto al involucrar a Ishwari en esto. Mamá, ¿tengo razón o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, Asha. Apoyaré a Bijoy en este asunto. Ha herido los sentimientos de mi nuera. Él tendrá que pagar de alguna manera. Así es, Mamá. Tienes toda la razón. Sí. ¿Por qué deben ser los padres de la hija los que siempre se inclinan? Nuestra hija no es menos que ningún chico. Papá, no hay necesidad de burlarse de mí. ¿Qué te dije? ¡Cállate! De acuerdo. Ya dijiste todo lo que querías, ¿no? Ahora no vayas a decir nada ya. Por favor, escúchala, Bijoy. Asha, si ellos no dicen nada, yo tampoco voy a decir nada. Especialmente a Isuari. Señor Dixit, he escuchado mucho sobre usted. Yo también. Esto es para usted. Feliz cumpleaños. Gracias. Hola. Hola. Felicidades. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Por favor, pasen. Por favor, adelante. ¿No creen que es muy hermosa nuestra tradición? Antes de fijar una alianza, las personas de ambas familias deben conocerse. Pero la generación de hoy es muy diferente. Todo se arregla con mucha antelación y los miembros de la familia ni siquiera se dan cuenta. ¿O no, Isuari? Radarani, las alianzas se arreglan. ¿Qué diferencia hace si las formas son nuevas o viejas? Por cierto, nos conocimos hace unos tres o cuatro años. Yo había venido con papá a una conferencia y fue ahí donde lo conocí. Creo que estaba lanzando un nuevo teléfono ese día. Ah, ah. ¿Ma? ¿Ma? Yo ya te lo había dicho, ma. Sí, yo te había dicho que lo había visto antes, ¿verdad? Lo vi hace un tiempo. Ah, ah. Andrea Azure. Tía, ¿por qué son axías esos sonidos? Ajá. Ella podría estar esperando el momento preciso. Igual que yo. ¿Qué? Andrea Azure es una empresa rusa, ¿o me equivoco? Ah, de hecho, la compañía de Deb va a patrocinar esa empresa. Bueno, tendré que seguir a esta compañía también, junto con el señor Dixit. Hablen entre ustedes, ya vuelvo. Si quieres preguntar algo, ¿por qué no lo haces? Cállate. Querida, ¿crees que tu madre tardará demasiado? Necesitaba hablar con ella. Iré a verla de inmediato. Nikki, espera. Yo voy por ella. Habla, Bengali, habla. Dirígete a tu suegra como señora frente a estas personas religiosas y nobles. Y ciérrate las puertas de esta casa para siempre. Yo puedo ir a traerla. Sonakshi tiene razón. De hecho, cometí un error. Si estoy tan molesto por mi madre, entonces Sonakshi también podría estar sintiendo lo mismo. Ma, papá, por favor, entren. Pasen. Pasen adelante. Mi querido sobrino. Te deseo muchos, muchos días felices. ¿Sobrino, qué? Asha, ¿por qué te quedas ahí? Por favor, entra, entra. Por lo menos felicita a tu sobrino. Es que es el día de su cumpleaños, ¿eh? No seas tímida. Considéralo como tu propio sobrino. Oye, sobrino, ¿no recibirás la bendición de tu tía en tu cumpleaños? Oye, Bijoy, no es el cumpleaños de Vicky. Es el cumpleaños de tu yerno, Dev. ¿Por qué te diriges a él como si fuera tu sobrino? ¿Qué diferencia hace? ¿Qué importa si me dirijo a él con cualquier nombre? Pero... Después de todo, un hijo es un hijo. Y no se convierte en otra persona si se le dice por otro nombre. Puedes decirle el nombre que quieras. Ma, ¿tú también te vas a burlar de tu yerno? ¿O vas a felicitarlo? Perdimos una oportunidad de oro. Ay, no puede ser. Bendiciones. No, Dev. Yo solo te desearé un feliz cumpleaños. Muchos, muchos días felices como este. Que seas feliz, hijo. Que seas siempre muy feliz, hijo. Gracias, gracias. Por favor, pase. Tía, ¿por qué siento como si no entendiera lo que sucedió aquí? No, hija. ¿Qué caso tiene que lo entiendas? La gente de aquí demostró ser más sensata que la hija de un hombre pobre. Gracias por amarnos. Por favor, derrama tu amor suscribiéndote a nuestro canal y nunca te pierdas nuevos episodios. Gracias. Pensé que tú ibas a... Decirle señora a mamá. ¿En verdad crees que puedo hacer algo así? No, pero tenía que ver con mamá, por eso. Eres muy comprensivo. Pero solo para tu propia madre. ¿Por qué estás aquí? ¿Para agradecerme o para aceptar tu error? ¿Realmente crees que mi madre pudo no haber notado que te dirigiste a ella como señora? ¿Y que pudo no ofenderse? Lo siento, Zona. Sé que todo lo que he hecho estaba muy mal. Y lo siento mucho. Puedo sostener mis oídos y pedirte perdón. Está bien. ¿En serio? Está bien. No. Desde ahora vas a dirigirte a ella como mamá para siempre. ¿Está bien? Hecho. Zonaxi, tengo mucha suerte. Eres muy comprensiva. Ajá. Tienes mucha razón. Es decir, es mi trabajo entender todo. Y tendré que tomar todas las decisiones maduras. ¿Verdad? Tú siempre serás un niño. Puedes decir y hacer cualquier cosa y después venir con esa carita triste y todo se arregla. Entonces, ve a esconderte detrás de tu madre, niño de mamá. Creí que hoy recibiría un regalo de cumpleaños, pero no fue así. Me conformaré con el regaño. Como sea, te diré lo que quería decirte. Muchas gracias. Eres la mejor. Adiós. Ay, mamá. Hola. Te había dicho que me encargaría de todo. Y la mamá de Ayan quiere hablar contigo. En realidad, yo... ¿Qué pasa, mamá? Pues, yo iba a preguntarte si habías preparado algo para Dev. ¡Ah! Helado. Es de un nuevo sabor. Helado de té verde. ¿Helado hecho de té? Ajá. ¿Te gustaría probarlo? En realidad, podrías probarlo y decirme si crees que le gustará a Dev. ¿De acuerdo? Pero, Sonaxi, Dev no puede comer helado por la noche. Si él come helado, se afecta la garganta y después le dará fiebre. Sé que lo has preparado con mucho cariño, pero no le sirvas helado esta noche. Ma, eres tan tierna. Pero no le pasará nada por un poco de helado. No te preocupes, aunque sé que te seguirás preocupando por él de todos modos. Entonces, ¿no debo preocuparme por él? Pero es mi hijo. Él ya no es un niño, mamá. Él ya ha crecido. Y los resfriados, pues, van y vienen. Así que, voy por él. ¿Nikki? ¿Mamá? ¿Sonaxi? Guarden algunos chismes para la fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Las estamos esperando. ¿Cómo? ¿No tenemos una celebración? ¿Qué hacen? Vamos, acompáñanos. Puedo ir yo solo. Puedo ir yo solo. ¿Nikki, el pastel no tiene huevo? No, no tiene. Ah, está bien. Porque la primera rebanada será una ofrenda a Dios. Por eso. ¿Escuchaste, Deb? Siempre le das la primera rebanada a mamá. ¿A quién se la darás esta vez? Qué dilema. ¿Y por qué ella? Él tiene una madre. Dilema significa crisis, tía. Ah, eso. Ya dinos, Deb. ¿A quién se la darás primero? A ti. Ya cierra la boca. Y no digas nada, Niki. Muy bien. Hagámoslo. Córtalo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Deb! ¡Feliz cumpleaños a ti! A continuación... Ven con nosotros. Espera, Deb. Yo quiero decir algo. ¿Dejas que Sonaxi te embarre pastel? Ahora es nuestro turno. Te untaremos pastel. Siéntense. Llévate el pastel. Córtalo y sírvelo. Ma, ven con nosotros. Espera, Deb. Yo quiero decir algo. ¿Qué? 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 Los hijos a menudo dicen lo que quieren, pero una madre... Una madre nunca puede compartir abiertamente lo que desea. Si ella está triste, llora delante de Dios. Y si está feliz, llora lágrimas de alegría delante de Dios. El mundo de una chica es grande antes de convertirse en esposa y su mundo se extiende por su casa y la casa de sus suegros. Pero después de que ella se convierte en madre, ese mundo es tan pequeño que se encoge y cabe perfecto en una cuna. El niño se convierte en el mundo de la madre. El niño se convierte en el mundo de la madre, como Deb. Él es mi mundo. Deb es mi primogénito. Yo escuché la palabra madre por primera vez, viniendo de él. Una mujer puede ser una hija, una hermana, una esposa o una nuera. Pero en la vida de una mujer, la mayor alegría y el mayor honor es ser madre. No todos los hijos son Ram, pero cada madre es Kaushalya. En el Ramayana, el hijo fue exiliado. Pero en la vida real, es la madre la que se exilia. Y también lo hace en su propia casa. Cuando un niño sostiene el dedo de su madre, todo el estrés del día se desvanece rápidamente. Una madre llora cuando su hijo llora. Una madre ríe cuando su hijo ríe. Durante la infancia, un niño piensa en su madre en todas sus alegrías y tristezas. Pero cuando él crece, solo piensa en las penas. Es porque su mundo cambia. Una nueva familia, nuevas personas, un nuevo mundo. Un nuevo mundo donde hay trabajo, felicidad y risas. La esposa, los amigos y todo lo demás. Excepto su madre. Pero la madre, ella sigue tratando de ser parte de ese nuevo mundo. A continuación. Estoy orgullosa de ser la madre de Deb. Mirram nunca verá el amor de su madre exiliado. No lo verá. Ella no puede ayudarlo en lo que él tiene que hacer en su lugar de trabajo. Una madre no puede manejar eso. Tal vez por eso una madre no quiere entrar en la vida del hijo en su lugar de trabajo. Pero en los templos, ella siempre ora por el hijo, por su felicidad y por su prosperidad. Ella ayuna y hace votos. Ella hace todo lo que cree que es posible para seguir siendo parte del mundo de su hijo. Ella no puede ocuparse de los asuntos del hijo. Por eso ella recoge la ropa dispersa para poder sentir que es de alguna utilidad a su hijo. Cuando una madre organiza la ropa del hijo. Pero una madre, en realidad, está mostrando el amor que siente por él. Pero solo algunas mujeres pueden entender esto. Y las únicas que pueden entenderlo son las que son madres. De lo contrario, la gente dice que el hijo todavía está atado a la falda de la madre. O bien, como dicen hoy en día, el niño de mamá. ¿De quién hace daño que el hijo necesita a su madre? Después de todo, ambos se necesitan mutuamente. Al igual que soy el ancla de Dev. Dev es mi ancla. Mi hijo entiende mi terquedad, mi ira, mi amor y todo lo demás sin que yo tenga que decirlo. Él me cuida. Y estoy feliz de ser madre. Estoy orgullosa de ser la madre de Dev. Mirram nunca verá el amor de su madre exiliado. No lo verá. 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 Gracias por elegirnos. Suscríbete al canal y sé parte de nuestra familia. ¿Quedaron satisfechos con la comida? ¿Fue suficiente? Espero que les haya agradado la comida. ¿Qué estás diciendo, Ishwari? ¿La comida era tan buena que nos sorprendió? Mira, no se preocupa por nosotros. Fuiste el último en dejar el plato. Nadie duda que comes muy bien. Todos están aquí. Bijoy, dime, ¿comiste suficiente? Por supuesto que sí. Fui el último que se quedó con el plato. Así que nadie puede dudar que tuve suficiente comida. Muy bien. Creo que es momento de tomar una fotografía. El tiempo no se detiene, pero las fotografías atrapan los recuerdos y quedan para siempre. Yo quiero tomar las fotografías. Dásela a ella. Asegúrate de que salga bien. Ajá. Oye, Zona. ¿Por qué estás parada allí? Colócate en medio, hija. ¡Sonrían! Ajá. Deberían tomar una foto de pareja para que puedan ampliarla y colocarla en su habitación. Dev, acércate. Es una foto de pareja. Parece que te vas a tomar una fotografía con una extraña. Acércate un poco. Zona, haz una cosa. Tú acércate. Él no lo hará. Oye, ¿por qué no voy a acercarme? ¡Ay, qué pareja tan hermosa! No les preocupa si alguien los está mirando o no. Nosotras nos apenábamos y nuestros esposos nos tocaban un poco frente a los demás. Pero yo no me sentía apenado. A mí lo que me daba era miedo. Mucho. Además, un amor así es difícil de encontrar, pero también es un hecho que hay tías, quise decir, personas celosas alrededor. Señor, presumir podría ser la causa de un mal de ojo. Zona, sí. Código rojo, azul, negro. Están juntos. Es una emergencia, Dev. Tenemos que hacer algo. Veré qué hacer. Oigan, todos nos olvidamos del postre. No, yo no creo poder comer nada más. Fue suficiente comida. Señor, aunque uno coma de más, siempre queda lugar para el postre. Absolutamente correcto. Traeré mi pequeña sorpresa. Preparé un poco de helado. Por favor, no le vayas a hacer el feo. Iré por el helado y lo traeré en un momento. Oye, Dev. También te preparé Gulab Yamun. Te sugiero que comas el Gulab Yamun hoy y comas el helado mañana. ¿Está bien? Tú sabes que te duele la garganta si comes helado por la noche. No, mamá. Permíteme comer un poco de helado. Zonaxi lo preparó con mucho cariño. Por favor. Pero tú sabes que te vas a enfermar, Dev. Ma, eso me pasaba hace mucho tiempo. Todo estará bien. Por favor, déjame comer. Está bien. Pero, Niki, yo no he invitado a nadie. ¿Quién dices que vino? ¡Shh! ¡Ahí está tu amigo! Parece ocupado. Volvamos a casa. Ay, espera un momento. Me parece que te gustan las películas familiares, pero yo prefiero las películas de drama romántico. A Ria también le gustan las películas familiares. Buena elección. Lo siento. En realidad, ella habla demasiado. Niki está ocupado. Vámonos. No, no. Está bien. Era urgente, pero ahora estoy libre. Ria también está libre. Volveré después. Oye, no, Niki. Por favor, espera aquí. ¿De verdad quieres que me quede? Bueno, todos están adentro. Se verá extraño si nos ven hablando aquí a los dos solos. Así que está bien. Puedes quedarte. Me quedaré aquí si insistes, pero ¿no te arrepentirás después? ¿Por qué lo haría? Tu conversación es buena y muy interesante. Y quizá también me compartas algunos de los secretos de Ria. Todos tienen algunos secretos después de todo. Ria es un libro abierto. Solo ya aceptas su solicitud de amistad. Te darás cuenta de quién es. Ah, lo siento. Hay personas en nuestras vidas que no se pueden evitar. Como sea, anda, Ria, háblame de algo. ¿O qué, tú vas a hablar por ella también? En realidad, Ria es la persona más genial del mundo. Y tú eres la más traviesa. Sí, claro. Desde pequeña. ¡Vicky! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, suéltame! No tomé tu mano para dejarte ir. No es el momento de que hablemos. Se acabó. ¿Lo recuerdas? ¿Y tú? ¿Recuerdas cómo te sientes cuando estás conmigo? ¿Recuerdas cómo yo he cambiado por ti? Y no solo eso. ¿Recuerdas que todavía me amas? Vicky, alguien nos verá. ¿Y qué? La última vez. Te dije que habíamos terminado. Eres una mentirosa. Dime, lloraste mucho después de romper conmigo. Dime que no estás aquí solo para verme. Dime. Elena. ¿Qué están haciendo aquí los dos? Vicky, ya suéltame. Elena, no necesitas tenerle miedo a nadie. Vicky, suéltale el brazo. Ve y muéstrale esa actitud a tu esposo. A mí tú no vas a darme órdenes. Tú eres libre de arruinar tu vida como quieras. Esa es tu elección. Pero ella, ella es mi sangre. Y no puedo verla perder con alguien como tú en un minuto de su vida. ¿Qué harás? ¿Gritarás? ¿Insultarás a la familia Dixit frente a todos? ¿Qué harás? Dime. Hola, Deb. Oye. Sí, ya voy. Esta es la última advertencia. De lo contrario, recuerda las inteligentes palabras de la tía, querido cuñado. Yo he vivido en Delhi desde mi infancia. Y sé cómo manejar a personas como tú. Elena es mi familia. Haré todo por ella. Puedo ir más allá del límite. Respeta el límite. No lo olvides. Ay, no. Se quedó dormido. ¡Ay! Deb... No digas nada. Tranquila. Parece como si nos... estuviéramos... reuniendo después de muchos días. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dev? Shh. Te dije que no hablaras. Para ser de la familia de la nuera, la familia de Zona se comporta como si nos hicieran un favor. ¿No les parece que son muy extraños? No son raros. Son inteligentes. Toda la ni lo supo siempre, Ishwari. Pero nadie me escuchó. ¿Vieron cómo se burlaban de Deb llamándolo sobrino? Además, hicieron que Zona y Deb se acercaran demasiado. Ay, no. Y la familia de Ayan también estaba presente. Pero dime, Ishwari, ¿qué familia hace algo tan desvergonzado? Ay, no lo sé. Pero la verdad no me di cuenta cómo pasó el cumpleaños de Deb. Era diferente antes, ¿no, Neha? Solo los miembros de la familia estaban ahí. Solían cocinar la comida favorita de Deb y las hermanas decoraban la casa. Solíamos hablar mucho y también comer algo. Había escasez de todo. Riqueza, propiedad, espacio, gente. Pero me sigue pareciendo... ...que esa era la paz verdadera. Ishwari, en realidad me diste en el corazón. Hoy hubo muchos invitados. Pero como se dice por ahí... ...la familia es primero. Y Deb y Zona debimos enviarlos de luna de miel. Su luna de miel parece haber comenzado en casa. Ellos nunca se preocupan por nosotros cuando están el uno con el otro. Los viejos tiempos serán mejores. ¿Recuerdas que solíamos ser muy necias en el cumpleaños de Deb y que Deb solía llevarnos a tomar helado? Pero... ¿Deb comió helado hoy? Deb se enferma después de comer helado. Le pedí a Sonaxi que no lo sirviera, pero Deb quería. Oye Ishwari, ya es tarde. Deben estar dormidos. Pero debo ver si Deb está bien, Radarani. De lo contrario, seguiré pensando que Deb está enfermo. Perdona. Se requiere mucho esfuerzo para crear estos encantadores episodios para ti. ¿Puedes suscribirte al canal? ¿40? Deb, tu temperatura está alta. Sonaxi, está bien. Estaré bien. Llamaré al médico. Sonaxi, solo necesito un médico en este momento. Doctora Bush. Voy a llamar al médico, punto. Es la una de la madrugada. ¿Dónde encontrarás un médico en este momento? Ma. Deb tiene la fiebre muy alta. ¿Por qué no me lo dijiste, Sonaxi? Mamá, lo acabo de descubrir. Lo acabo de comprobar. Te dije que no le dieras helado. Pero no me escuchaste. ¿Por qué se lo diste? Ma, acaba de tomar el helado. ¿Cómo va a enfermarse tan rápido? Pues discutir no significa que tú tengas la razón. Deb, ¿crees que sabes más que yo? ¿No te dije que no lo comieras? Pero no me escuchaste. ¿Por qué escucharías a tu madre si ella no es doctora? No, ma, no es eso. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Cómo? ¿Por qué no debería preocuparme? Tienes mucha fiebre, pero nadie apagó el ventilador. Hay un límite para el descuido. Estoy segura de que su temperatura aumentó gradualmente. ¿Y tú por qué no me lo dijiste? ¿No ves que está mal? Debes cuidarlo. Mamá, le daré la medicina y su fiebre desaparecerá. ¿Qué medicamento vas a darle? Tú no eres el médico adecuado. Él tiene mucha fiebre. Llama al médico. No podemos darle ningún medicamento al azar sin preguntarle. Ma. Sonaxi también te ha dado medicamentos. Que me dé la medicina. Me sentiré mejor. Está bien. Haz lo que tú quieras. Pero mejora rápido. Dámela. Ma. Iré a traerte unos calcetines y también una manta más gruesa. ¿Ah? ¿Qué te pareció mi regalo? Un gracias no será suficiente. Gracias por elegir nuestra red móvil. Esta es una llamada de encuesta. ¿Este es el momento adecuado para llamar? ¡Deje de molestar! Mi corazón está tan roto como este teléfono. Hola. Hola. Mira. Finalmente me llamaste. Supongo que te gustó mi regalo. De hecho, lo odio. ¿Lo odias? Ah, ahora entiendo. Quieres decir que me necesitas a mí y no al peluche, ¿cierto? Sé que tú estás enamorada de mí, ¿lo sé? No, no es nada de eso. Tú te comportas como una niña de 12 años. No puedes hablar frente a tu hermana, mayor. Vicky, basta. Te estoy llamando para decirte que ya dejes de hacer tantas cosas tontas. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues estarás perdiendo el tiempo. Y por favor, tampoco necesitas enviar ningún regalo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y tú no me llamaste para decirme eso, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Helena? ¿Hola? ¿Qué sucede? ¿Con quién hablabas? Estuviste a punto de tirar el teléfono. Con nadie. No es nada. ¿No es nada? Estás actuando de manera muy extraña. Dime la verdad. ¿Con quién estabas hablando? Dímelo. Bueno, yo estaba hablando con Elena. ¿Es en serio? ¡Ay, excelente! Hijo, tú has heredado la inteligencia de tu madre. Tú sí eres mi hijo. Yo lo sabía. Esa chica y su hermana. Solo tú les enseñarás una lección a esas arrogantes. ¡Ay, qué feliz estoy! ¡Ay, que vivas mucho tiempo, hijo! ¡Qué gran noticia! A continuación... Quédate aquí. Iré a prepararle algo a Dave. Los Colores del Amor ¿Hablaste con el doctor? No, mamá. Lo intenté muchas veces, pero no responde. ¿Pero qué dices? ¿Cómo puede tener un médico el sueño tan profundo? Mamá, no te preocupes. Su fiebre desaparecerá. Es el deber y el derecho de una madre preocuparse por sus hijos. Mamá, no creo que debas cubrirlo, pues debes mantenerlo fresco. La fiebre se le quitará solo si suda mucho. ¡Ay, qué bueno ya no tiene fiebre! Dave, ¿cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor, mamá. La fiebre desaparece cada vez que las veo a ustedes. Está bien. Te prepararé un remedio. Te sentirás mucho mejor. No, mamá. No quiero un remedio. Guarda silencio. Ahora descansa. Sonaxi, quédate aquí. Iré a prepararle algo a Dave. Sigue llamando al médico. Es demasiado tarde. Te estás preocupando mucho. Y en cuanto a mamá y todo esto, dile que, por favor, descanse, que ya debería estar dormida. Ajá. Dave nos asustamos. La preocupación de mamá es natural. Nadie puede calmarle en ese momento. Debes descansar. Tu fiebre no debe aumentar. Nuestros médicos. No es justo. Tú duermes plácidamente y yo aquí preocupada y despierta. Ojalá estuvieras en mi lugar. Y yo en el tuyo. No debí haber escuchado a Dave. Pero... Pero fui tan tonta que... Lo escuché cuando me lo pidió. Sonaxi insiste demasiado. Ay, no, mi pie. ¿Qué pasó, Iswari? ¿Qué pasó? Dime, ¿cómo te lastimaste? ¡Estás sangrando! No es nada, hermano. Es solo una herida menor. Ayúdame a levantarme. ¡Levántate! No. Ay, por Dios. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, vamos. No harás nada cubriéndotelo. Deja que llame al doctor. No, hermano. Estoy bien. No quiero ver a ningún doctor. Vamos. No me discutas. ¿Te duele mucho? Hermano, siento mucho dolor porque Dave tiene mucha fiebre. Mi hijo, Dave, está muy enfermo. Estaba preparando un remedio. ¡Ah! Ay, no. Ishwari, ¿qué sucedió? Habla con ella. Dave tiene fiebre y esto se cayó mientras ella preparaba un remedio para Dave y se lastimó. Mamá, muéstrame. Déjame ver. Está sangrando, mamá. La herida no es muy grave. Dave está sufriendo más que yo. Pero todo. Esto fue por comer ese helado. A ver, eso no es cierto, Ishwari. Dave ha comido helado muchas veces. Hermano, yo nunca lo he dejado comer helado durante el invierno. Además, yo le dije a Sonaxi que Dave se iba a enfermar, pero ella no me escuchó y le sirvió un gran plato de helado. ¿Por qué crees que es culpa de Sonaxi el que Dave tenga fiebre? ¿Por qué? Porque no es su culpa. Debió escuchar a Ishwari sobre el helado antes de dárselo, pero ella se lo sirvió aun cuando Ishwari le dijo que no... Radarani, ya no compliques más la situación. Tío, la tía tiene razón. A Sonaxi nunca le importa la opinión de los demás. Ya no hay paz. En la casa, desde que esa mujer se unió a la familia. Mamá, vamos, descansa. Yo le daré el remedio a Dave. Mamá, ¿por qué no escuchas a tu hija? Ishwari, no seas necia. Vamos. Hermano, siempre te escucho, pero hoy no te escucharé. Hoy Dave me necesita. Estaré con él hasta que se ponga mejor. Seguiré preparando este remedio. Déjame ayudarte. No, yo misma se lo voy a llevar. Ustedes váyanse. Vayan a descansar. Querida, déjala ir. Ella no va a escucharnos. Estaré en el pasillo. Llámame si necesitas algo. A continuación. Su temperatura es muy alta. Necesitamos ponerle un paño empapado en la frente. Yo creo que debería ducharse con agua fría. ¿Te has vuelto loca? No puede ser. Su temperatura está subiendo otra vez. ¿Dev? 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 Bebe el remedio. Tu temperatura está subiendo. ¿Cómo pudo haber subido su temperatura? Lo sabría si hubieras estado despierta. Lo siento. No me di cuenta cuando me dormí. Hijo bebé. ¿Más que hay en ese remedio? Cúrcuma, clavo, canela, pimienta negra y jengibre. Pero esperen, hay más. Permítanme presentarles los colores del amor. Una historia cautivadora de amor, sacrificio y lazos familiares. Sumérjanse en las vidas de Dev y Zona mientras navegan a través de su profundo amor y por sus familias. La pregunta es, ¿se encontrará Dev entre la espada y la pared con su madre y Zona? ¿O enfrentará una decisión desgarradora? Prepárense para una montaña rusa de emociones en los próximos episodios de Los Colores del Amor. Y hay una oferta especial. Únanse a nuestro plan de membresía haciendo clic en el botón de unirse abajo. Elijan membresía básica para obtener 5 episodios adicionales cada semana. O puedes optar por membresía premium para recibir increíbles 20 episodios extra cada semana. Además, nos encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario abajo y compartan qué es lo que más les fascina de esta saga de amor. Gracias por embarcarse en este increíble viaje con nosotros. Y antes de irme, les envío un sincero feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Ma, todas esas especias generan calor, calientan el cuerpo, la fiebre no bajará. Zonaxi, mejor no digas nada en este momento, ¿sí? Te había dicho que cuidarás a Dev. ¿Pero qué vi cuando regresé? Esta manta no estaba en su cuerpo y tú estabas durmiendo. Su temperatura está muy alta. Necesitamos ponerle un paño en papá de un agua fría en la frente. Pero mamá tiene fiebre muy alta. Creo que debería ducharse con agua fría. ¿Te has vuelto loca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!